Hola amigos de Más Bono, este es un saludo muy especial para todos ustedes y aprovechando también para invitarlos al estreno de la película La Semilla del Silencio este 3 de marzo, así que no se la vayan a perder a toda la gente de Más Bono un abrazo muy grande